Ping Pong Hoggie Hoggie, canal de Hoggie Hoggie Hoggie, Hoggie tiene un nuevo canal ¡Tarán! Visita mi canal Hoggie Fifi Fofun, devuélveme mis huevos Fifi Fofun, devuélveme mi arpa Fifi Fofun, ¿a dónde estás yendo? Jack es un ladrón Fifi Fofun, devuélveme mis huevos Fifi Fofun, devuélveme mi arpa Fifi Fofun, ¿a dónde estás yendo? Jack es un ladrón Jack y los fríjoles mágicos Hay un niño llamado Jack Que vive solo con su madre Y son muy pobres Un día, la madre de Jack se pone muy enferma Pero no tiene dinero para medicina Así que Jack dice Vendamos la vaca Jack se lleva la vaca Jack se encuentra con un extraño hombre El hombre dice Si me das la vaca Yo te daré estos fríjoles mágicos Jack cambia la vaca por los fríjoles mágicos Oh no, ¿cambiaste la vaca por unos fríjoles? La madre de Jack se enfurece mucho Y lanza los fríjoles por la ventana Al día siguiente Jack está sorprendido Un gran árbol de fríjoles Sube hasta el cielo ¡Guau! ¡Esos sí son verdaderos fríjoles mágicos! Jack escala por el árbol En el cielo hay un hada ¡Escala hasta la punta! Dice el hada ¡Puf! Y desaparece Jack escala hasta la punta del árbol Y encuentra un castillo gigante ¡Fí, fí, 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 fú, fúm! ¿Qué es ese olor? Jack escucha la voz del gigante Y se esconde debajo de una mesa ¡Pon un huevo! La gallina pone un huevo de oro Jack se lleva la gallina a su casa Al día siguiente Jack va otra vez Al castillo del gigante Toca para mí Arpa de oro Dice el gigante Y el arpa de oro Toca una hermosa canción Entonces Jack toma el arpa de oro también Pero el arpa de oro llora ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! Entonces el gigante persigue a Jack Pero Jack baja por el árbol Y después corta el árbol ¡Sálvame! ¡Sálvame! Grita el gigante Se cae y se muere La gallina pone huevos de oro Todos los días Jack y su madre Se vuelven millonarios El arpa de oro Siempre toca hermosas canciones ¡Hola! ¿Les gustó el video? ¡No se olviden de hacer clic en suscribirse! ¡Suscríbete! ¡Busca Pinkfong en YouTube!